José Luis Miner Me llamo José Luis Miner. Incluso la tienda fue mi padre, mi padre y mi madre, claro, y pusieron, porque mi padre corría en bicicleta, es natural de Hernani, era muy serio y muy trabajador. Así empezó su carrera en bicicleta, porque había un ciclista al lado, y todo el día faroleando que era ciclista. Entonces hicieron una apuesta. Y claro, no solo le ganó a él, sino ganó la carrera. Le ganó doce seguidas. La tienda, la primera estuvo en donde está Convención Buró ahora, no era mal sitio. Me hubiera mejor vendido a mí que en la calle Runda. Convención Buró y el taller en la calle Aguirre-Miragón. Antes, ya para el 36, ya habíamos salido adelante. También teníamos tienda en Endaia, para las importaciones. Vino la guerra, y la guerra, después no era de ningún partido político ni nada. Nos requisaron la tienda, nos quitaron todo. Y tuvimos que empezar de cero otra vez. Trabajábamos con GAC. Y en GAC, pues los bombardeos la destruyeron, porque allí fabricaban las metralletas, los naranjeros aquellos, o metralletas que se llaman ahora, del ejército de Óscadi. Y Orbea era el movimiento, y antes del 36, entonces hacían chistes y cosas. Pintaron toda la fachada, y todo el techo, y toda la fábrica la pintaron de blanco. Porque luego el jefe del campo de aviación de Vitoria era un Orbea. Ya no iba a bombardear su fábrica. En Eibar, todos eran fabricantes de armas. Los fabricantes de armas, siempre se fabricaban allí escopetas, y pistolas, y todas las armas. Siempre ha sido la Villa Armera, le llaman. Entonces, en la Guerra del Catorce, en la Primera Guerra, se hicieron millonarios toros y barreses, fabricando armas para todos, para los aliados y para los alemanes. Y al terminar la guerra, ya en las naciones, era libre vender, como en Estados Unidos ahora, que es libre vender las armas. En todo el mundo era libre vender las armas, pero todas las naciones fueron, poco a poco, excepto Estados Unidos, que es libre la venta de armas, en todas las partes está prohibido vender armas, hace falta licencias y mil cosas. Y entonces se hundió toda la industria armera. Al primero que se le ocurrió de transformar, ahora transformó la industria, fue a Garantanit y compañía, GAC, que eran fabricantes de armas, y entonces aquellos empezaron a hacer bicicletas. Después de GAC, Orwell hizo lo mismo, y después 26 hermanos, que era la tercera, también se convirtieron en fabricantes de bicicletas todos. Y esa es la industria, cambió de Ibar, de ser armeros a bicicleteros. Aparte de las bicicletas, tenemos la tienda de deportes, y luego tenemos tres tiendas de moda, que ya las conoceréis Jerónimo. Fui también en esquí, pues fui de los pioneros, porque entonces tampoco había estaciones ni esquís, cuando empecé yo, como no había nadie que vendiera esquís en España, y no había estaciones, nada más que Calanchu, y alguna La Molina, y Navacerrada, en esto, en Madrid había muy pocas estaciones. La más importante era Calanchu. Muchos bicicleteros en invierno vendían esquís. Claro, porque en invierno baja mucho el uso de la bicicleta, y entonces el personal sigue cobrando igual, y entonces algo tienes que vender. Y trajimos la nórdica, que se convirtió en la número uno del mundo. Mi padre nos enseñó siempre que hay que ayudar a todo el mundo. Y todos los ciclistas siempre han venido en la Vuelta a España. Todos los ciclistas, los equipos ciclistas no eran tan importantes como ahora. Los famosos Langaric, Cabello, Fernando Ruiz, y todos estos grandes campeones de rendero, todos esos, no tenían mecánicos, no tenían nada, eran unos pobretones. Y aquí solían venir todos los equipos de la Vuelta a España, solían venir a dar mi padre para que les repasara un poco la bici y todo, y luego les dejaba... Ahí abajo mismo los tubulares, ahí veo a Langarica arreglando los tubulares. O Babamontes también venía, aunque le prestara una bicicleta, le presté la mía una vez para correr en Villagona. La llegada de la Vuelta a Francia a España fue la primera vez, fue un acto político muy importante, porque España no estaba... Franco no estaba reconocido por Europa. Pero ya para entonces, como ya los americanos ya querían... España ya entrara un poco, ya no había nada que hacer, no había forma de quitarla a Franco, por lo que se ve, ya habían negociado con él. La cosa es que hicieron un acto político de recibir la Vuelta, porque le llenaron todo, todo el impulso y todo eso, de banderas francesas y españolas. Y la llegada era en Amara. La evolución de la bicicleta también ha sido muy paulatina, porque las bicis de mi padre, cuando corría, no tenían cambio y no tenían ni mariposas. Eso que se hallaba, eso tenían tuercas y llevaban la herramienta, el corredor llevaban dos piñones, llegaba una cuesta, se bajaban, cambiaban la posición de la rueda, se azotaban y tiraban para atrás o para adelante y subían la cuesta y volvían a poner un piñón más pequeño para correr más. Para no andar con la llave inglesa, a alguien se le ocurrió inventar la mariposa, a ponerle a la tuerca dos alas, así ya con la mano podías apretar. Y así se fue poco a poco. La evolución de la bicicleta ha llevado a una evolución terrible en poco tiempo. Después a alguien se le ocurrió poner un piñón, el primero que pusieron fue de dos en un lado. Entonces la cadena, para no mover la rueda, se le ocurrió poner un tensor, nada más una cadena y un tensor con un muelle que apretaba para tensarlo. Y entonces con la mano andaban para atrás con el dedo y la cadena cambiaban y entonces el tensor ponía. a alguien se le ocurrió, pues en lugar de dos coronas, tres coronas, tres multiplicaciones o tres coronas, con un plato delantero. Y en lugar de hacerlo con la mano, pues se le ocurrió poner un cable al manillar y un desviador. Entonces desviaba y cambiabas el piñón. Y el que más auge le dio fue el campañolo, que ha sido la fábrica más importante de componentes de bicicleta. Todavía subsiste. Tulio Campagnolo. Ese inventó, pues en lugar de mariposas, pues también soltar. Y todo eso lleva tiempo el corredor lo que tiene prisa al pinchar todos para los corredores. Entonces se hizo un automático, una palanca excéntrica que en lugar de mariposas así, pues apretaba la rueda. Nosotros nos agachábamos para cambiar, pues ahora lo llevas en el manillar unas palanquitas casi automático cambiar. El aluminio, pues evolucionó a quitarle peso. Pero en todas formas el peso lo han limitado, porque en la Vuelta a Francia no puedes, porque podría haber bicicletas de menos peso. Pero por la seguridad, por la rigidez y todo eso, cada vez han ido bajando el peso, pero todavía hay un límite de no bajar, porque con las fibras de carbono, que ahora todos los cuadros y eso, los caros son los corredores, son de fibra de carbono. Fibra de carbono es más ligero, es más rígido. La Vuelta a Francia He tenido mucha imaginación, y tengo mucha imaginación, de cualquier cosa de las que yo entienda, enseguida cualquier problema de cualquier bici, de cualquier cosa de esto, enseguida se me ocurren diez o doce cosas. He leído mucho, he visto muchas películas. La Vuelta a Francia La Vuelta a Francia La Vuelta a Francia La Vuelta a Francia